El rezo no se podía grabar, pero esta es la imagen de los radicales horas antes de ser arrestados. Els escorcolls i les atencions van començar la matinada divendres a dissabte al carrer Massanet, al barri de Santa Caterina de Barcelona. Agents de la Guàrdia Civil van irrompre cap a mitja nit a la mesquita situada en els baixos del número 5. Comparecerán ante el juez de l'Olmo de la Audiencia Nacional el martes que viene al ampliarse el plazo de detención al tratarse de delitos relacionados con terrorismo. Los 12 paquistaníes y dos hindúes habían adquirido material para fabricar explosivos. El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, apoyado en servicios secretos europeos, avisó a la Guardia Civil. Las fuerzas de seguridad actuaron con diligencia. Nos encontramos ante un grupo, un grupo de carácter radical islamista, con un nivel importante de organización que habría dado un paso más allá de la radicalización ideológica y se estaría planteando abastecerse de material para fabricar explosivos y por tanto para realizar acciones violentas. Los islamistas detenidos en Barcelona el pasado fin de semana planeaban cometer un atentado suicida en esta ciudad con fecha fijada, el mismo día en el que fueron arrestados. Así figura en el auto de prisión dictado por el juez Ismael Moreno y en el que se ordenan ingresos en prisión de 10 de los 12 detenidos. Otras dos personas han quedado en libertad sin medidas cautelares. La investigación que continúa oberta va comenzar en los informes del Centro Nacional de Inteligencia y otros servicios secretos europeos que alertaban del viaje a Barcelona de un hombre a quien se considera una figura destacada de las charses radicales de Europa y que podría ser un indici que se estaban preparando atentados a Barcelona. Si ahora mismo hoy no se ha producido ningún atentado en este sentido es porque no puede. Creo que ahora estamos más seguros desde el punto de vista del terrorismo internacional. Esto no quiere decir, ojo, que mañana no tengamos un problema. Esto no quiere decir que no tengamos un intento de atentado o incluso un atentado. Dios me libre de decir que esto no va a ocurrir en absoluto. Lo que pasa es que estamos más alerta. Un de cada tres terroristas islamistas y un personaje a España ha estat detingut a un personaje de Cataluña. Un de cada tres terroristas islamistas entre un personaje de Cataluña. Un personaje de España ha estat detingut a Cataluña. Habían adquirido material para fabricar explosivos. Habían adquirido material. Las fuerzas de seguridad actuaron con diligencia. Habían adquirido material para fabricar explosivos. Y por tanto para realizar acciones violentas. Las fuerzas de seguridad actuaron con diligencia. Habían adquirido material. Un de cada tres terroristas islamistas y empresonantes de España ha estat detingut a Cataluña. El mero hecho de ser un radical religioso, como pueden ser los islamistas radicales, yijaristas extremistas, por sí solo no es ser terrorista. Y tiene razón. Esto lo piensa cualquier persona de la calle. Por el hecho de ser un radical no eres un terrorista. Hay que dar un paso más. Hay que exteriorizar con algunos actos que conlleven o supongan actividad terrorista que sea este terrorista. Cuando hay un atentado con 192 muertos, las pruebas pueden ser más o menos evidentes. Ahora, cuando no hay un daño para la vida o para el patrimonio, sino que estamos hablando de una integración, de una configuración de una red difusa, es muy difícil transmitir que, de acuerdo con la jurisprudencia española e internacional, esto es una organización. El estudio de grabación Estamos aquí en el estudio 2, el estudio de grabación. No estamos en directo, así que, de momento, si queréis llamar, no estamos ahí. Pero, bueno, estamos haciendo la grabación porque queremos entrevistar a una serie de personas con las que nos van a explicar un poco los detalles de la operación, y, bueno, de lo que ha ocurrido a partir de esa operación que hubo el pasado, hace ya prácticamente un año, 19 de enero. Estaba claro que los terroristas planeaban un atentado en España, pero lo que Interior estudia ahora, están analizando el material informático, los teléfonos móviles y las sustancias explosivas encontradas, es cuándo y dónde pretendían cometer dicho atentado. Soy Navet Ayub, uno de los familiares que está detenido, o sea que es mi padre, y, pues, bueno, pensando que él lleva aquí desde el año 72, y de repente encontramos que se han recogido como terrorista islamista. Ahí al vespre hi va haver un altre registre, en aquest cas, en una pastisseria del carrer hospital, en presencia del pare del propietari de l'establiment, que es un dels 14 detinguts en aquesta operació. Aquest nou escorcoll s'ha de sumar als que es van fer durant la matinada de divendres a dissabte, en els quals es va trobar material per cometre una acció terrorista. De moment s'han detingut 12 pakistaneses i dos indis, alguns dels quals han estat traslladats a Madrid. Havien adquirido material para fabricar explosivos. A ellos se les aplica la ley antiterrorista y entonces se les, bueno, se les deja en prisión. Diez meses me llevan... La acusación... De momento no hay nada porque no se han presentado delante del juez. Y ahora mismo solamente, o sea que están pidiendo tiempo de investigar. Habían adquirido material para fabricar explosivos. Y por tanto para realizar acciones violentas. Es muy difícil transmitir... Acciones violentas. Transmitir que... Esto es una organización. Mientras tanto, ¿dónde están ahora los detenidos? ¿Están todos en centros penitenciarios repartidos por...? Están repartidos en toda España. O sea que mi padre mismo está en Asturias, o sea que en Gijón. Y luego hay algunos que están en Alicante, uno está en Oviedo, o sea que en Porto, en Cadiz, o sea que en Zaragoza, Palencia... Están en todos, o sea que partidos uno en cada sitio. ¿Pero me puedes confirmar si han detenido a tu marido? ¿Han detenido a tu marido? Las fuerzas de seguridad actuaron con diligencia. Cada día se sabe más, se trabaja más, se detiene más y hay mayor colaboración. Nuestro proceso se construye a partir de la declaración de un testigo protegido. Y en cuanto a ese testigo protegido, esta información nos dice poco. La investigación, que continua oberta, va comenzar con los informes del Centro Nacional de Inteligencia y otros servicios secretos europeos que alertaban del viaje a Barcelona d'un hombre a quien se considera una figura destacada de las caras radicales instaladas a Europa y que podría ser un indicio si se estaban preparando atentados a Barcelona. Creo que está en la misma línea de otras informaciones que aparecen en su momento, por ejemplo, en relación a los servicios secretos portugueses, británicos, donde se decía que ellos no habían dado ninguna credibilidad a este testigo protegido, a la que, digamos, contrariamente a lo que habían hecho los servicios secretos españoles. El Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, apoyado en servicios secretos europeos, avisó a la Guardia Civil. Son informaciones que nos favorecen o que nos dan más argumentos para decir que, bueno, que toda esta historia de este extraño testigo protegido, pues cada vez se aguanta menos. Pero este testigo existe. Habían adquirido material para fabricar explosivos. Y, por tanto, para realizar acciones en violencia. Las fuerzas de seguridad actuaron con diligencia. ¿Hay algún dato que permita decir que ese atentado podría ser algo inminente? No, no tenemos ese dato. Normalmente, el procesamiento es lo último que se hace en una investigación, ¿vale? Porque es el papel donde están todos los cargos, ¿vale? Entonces, es normal que sea lo último porque, claro, si luego se encontraran más cosas, estarían aquí cada vez cambiando el procesamiento. Entonces, en ese momento, ya el juez y el fiscal dijeron que después del procesamiento cerraban la investigación. ¿Qué es lo que ha pasado después? Pues después pasó que se detuvo a un chico que estaba huido en Holanda y que se tramitó la euroorden y vino ese chico. Entonces, había que esperar que el sumario incorporara a ese chico dentro del sumario. Luego, el diario del país publicó la existencia de un vídeo en internet en una fundación muy concreta sobre qué podría estar relacionada con los hechos. Entonces, hubo que pedir a la policía que sacara una copia de ese vídeo, que hiciera un informe sobre ese vídeo, etc. Sobre la autoría, evidentemente, de ese vídeo no disponemos de ninguna información porque el AFA, evidentemente, se ha cuidado muy mucho de darla, pero es significativo que, rápidamente, los servicios secretos norteamericanos, español y pacistaní, se hayan apresurado en confirmar la veracidad de esa entrevista y, desde un punto de vista judicial, lo que se puede suponer es que la falta de cargos contra los detenidos, la falta de sustancia en el sumario, ha hecho que estén intentando encontrar nuevas pruebas inculpatorias. El trabajo de Campos se hace aquí, en las dependencias de la policía científica. Estudian todas las muestras que recogen en el lugar de un atentado y también en las viviendas. Mira, lo único que falta es una copia de los billetes de este señor para saber exactamente, el chico que se marchó a Holanda, para saber la ruta que hizo. Y eso es lo que pidió el fiscal en diciembre, ya diciendo que, después de esto, pedía que el sumario se mandara a la sala para juicio. El juzgado, hoy mismo, ha hecho un papel recordando, precisamente, que hace un año que están en prisión, pues recordando a estas compañías aéreas que pongan prisa en el asunto y una vez tengamos copia o certificación de esos billetes, pues el sumario va a cambiar de tribunal y allí lo único que vamos a tener es que el fiscal va a hacer una petición ya de pena concreta para los 10 o los 11 procesados. Una petición de pena, normalmente, en los términos en los que estaba el procesamiento. O sea, va a haber a la mayor parte de ellos que se les va a causar por integración en la organización terrorista y luego algunos de ellos por posible tendencia de explosivos. ¿Sí? Y nos van a convocar para una fecha de juicio y ya está. No. 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 Cuando salgo a mi trabajo a las 6.45, el policía le trajo a mi cuñado porque ya ha condenado desde Mayubansari y le han trajo a casa para ver la casa, las cosas prohibidas tiene en su casa o no, no he contado nada. Cada sábado y sábado, me llevo a mi vacío para trabajar. Cuando me llevo a mi vacío, me llevo a la panadería de Ayub y me llevo a café y comer dulce, un poco cambió, completó por una semana. Cuando me llevo a mi vacío, me llevo a mi cara, pero normalmente no sé nada. Entonces, cuando me llevo un poco de quieto, me llevo a mi me llamada, todo está silencio. Luego, Nadeem le dijo, que un saludo, esto se llama a mi hijo de Navid. Entonces me dijo, ¿qué ocurrió? ¿por qué todo está silencio? Le dije, ¿o qué? No, no, no! No, no Ya, yo en la news ¿Yo imaginaba que Tariq estaba aquí? No, no, no. No creí que Tariq estaba aquí No, no creo que la policía No creí que la idea No idea, no creo que no creo que la sociedad 14 personas que han retirado de la policía 14 personas Atún esa noche no sabemos cómo Jamal Pero yo me quedé en shock. Yo me quedé en shock. Yo me quedé en la mosca y todo el mundo va a ir a la prensa. Y yo me quedé en mi padre. Yo me quedé en shock. Y yo me quedé en la prensa de la prensa. Y Jamal también fue. Cuando me decían esto, no sé dónde está la tierra en mi pierna. Estoy como que estoy volando. Me llamó un amigo que está pasando por la tele. ¿Tú sabes de este tema? Yo dijo que no sé. A mí no me dijo nada ni de mi casa. Bueno, yo llamando de casa no he respuesta. A las cinco o cinco y media otro amigo, cuando llegué a estar aquí, su hermano me dijo que tal cosa le han pasado contigo. ¿Tú sabes o no? Sí que ha pasado. Bueno, a ese mismo y le llamó a casa. Mi hermana me dijo que sí que le han pasado a esa. En televisión, also, they are showing mosque photos, video. And they are showing boxes. Video just telling, they are telling like this. And they are telling how we catch explosive in the boxes, in mosque, and like this, like this. Ah, ok. And I have looked in television news, no? I told this box is there now also. Mi padre se detienen desde la mezquita. Cuando le traen en la pastelería para registrarlo, para buscar, eh, a registrarlo. Cuando entra en la pastelería, porque viene con Guardia Civil a la pastelería. Cuando entran, están allí todos los medios de comunicación y no graba nadie. Y cuando sacan de la pastelería y le sacan una caja con un ordenador portátil, una caja así de grande, que si podían allí, vamos diciendo que han encontrado material, pero no hay nada. Una célula de esa organización intentó cometer un atentado surgida en 2008 en el metro de Barcelona. Es que lo que no entiendo, que le llaman al tercer mundo, por ejemplo, en Pakistán se cuentan como el tercer mundo. Pero por lo menos allí no pasa esto. Los que son culpables, enseguida les dicen, este le ha hecho esto y estas están aquí las probas. Y es que lo que tenían que hacer, en vez de hacer toda la película que se hicieron, lo que no entendemos, ¿a qué le han llamado todos los medios de comunicaciones? Que venidos por aquí, que vamos a hacer aquí una película. No saben cómo deshacer de esto. Pues lo que quieren hacer es pasar el tiempo pidiendo tiempo para investigación, investigación, y final, cuando estarán todos olvidados, todos estaremos ya durmiendo, dirán, ah bueno, que no se han encontrado nada y están en libertad. Pero este, luego no se pica de nada porque hay gente que están destrozando la vida. Hubo un ministro, un ministro del gobierno, que ya decía, es que fijados que aplicados somos. Ya les hemos pillado antes de que lo hagan. Pero bueno, ¿quién es un ministro para pronunciarse antes del juicio por el proceso secreto, teóricamente? Y sin tener delante de sí ni pruebas, ni contra pruebas, ni escuchar una parte y la otra. El ministro ya se pronunció. ¿Y quién asuelve al islam? ¿Quién asuelve al inmigrante en general? Que ya se le ha quedado al mototipo de... ¿Qué? Inmigrante y terrorista, islam, terrorista... El gobierno ya se pronunció. Todo eso, aunque luego les desmientan, limpia. Límpialo. Bueno, nosotros nos enteramos, pues, como todo el mundo. Por la prensa. Planeaban cometer un atentado suicida en esta ciudad con fecha fijada, el mismo día en el que fueron arrestados. Así figura en el auto de prisión dictado por el juez Ismael Moreno. Cayó como una bomba. Nosotros en el principio parecía una tontería que gente como Ayub de esa edad y de ese coroción entre el barrio y de esa situación pudiesen ser culpables de nada de esto. Luego nos llamó mucho la atención de que el conjunto de las reacciones paquistaníes se mostraban también sorprendidos, ¿no? Y decidimos que sí, que teníamos que tomar una opción, que era un riesgo muy grande, porque si finalmente se demostraba o se arruía o se montaba una historia alrededor de ellos, nos caería encima. Pero bueno, que no teníamos más remedio, que no podíamos permanecer al lado, ¿no? No podíamos permanecer marginales. ¿Por qué no? Por la relación. ¿Por qué estabas a favor de intervenir en este asunto? Porque era un tema fundamental. No se puede separar el tema de los papeles y los derechos de las personas del derecho a ser considerados inocentes, ¿no? Es un derecho más, quizás más elemental. A estas personas se les ha trapichado el derecho a ser libres, a defenderse. Se les ha negado. Entonces nosotros no podíamos permanecer al margen de ese problema como si fuese un problema. No, nosotros en esto no nos metemos, somos imparciales y equidistantes. No, nosotros no somos ni imparciales ni equidistantes. Defendemos que pueden ser inocentes. La comunidad pakistaní se va a sentir golpeada por esto. Defendemos el derecho a que sea inocente. Este es el del año 1972, cuando vino aquí. ¿Esa es en Barcelona cuando llegó? En el Montjuic, sí. En Montjuic. Cuando llegó. Es de los primeros pakistaníes que llegó. Sí. Y luego, ahora aquí, con sus nietos y todo. Y todo esto son nacidos aquí. El pakistaní pastelería, la primera fue la nuestra. Para, por ejemplo, desayunos, que la típica eran cosas de Pakistán, que se llama bakarhani, o cake piece, el bizcocho tostado. Pues estas cosas, pues la gente pusieron muy contentos y ya… Cheikh Maruf Ahmed Mirza era mi primo y mi cuñado. Primo y cuñado. Primo y cuñado. Primo y cuñado. Estaba casado con tu hermana. Sí. Entonces vino él, primero, en el año 96. Parece de imam. Segundo imam de la mezquita, Tariq Benziad, vino por oferta de eso. ¿Cuánto? 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 Sí. ¿Seven años? Seven años. Sí. Sí, ya, ya. Seven años. La verdad, ¿cuántos días? No, nunca hablo. No, 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 no. ¿Vocinó el doctor? Tisingras a tres años después, Tareje que allí entró el papel de España, la la presidencia de España. En tres años? Sí, en 2005. Sí, ya. Sí, ya, ya. Entraje que allí era otro trabajo. Nuestro englo y español. El hablar español, muy bien. su B.S. de Pakistán en el colegio no un hombre educado Yo vino el 11 de septiembre mismo día de torres 11 de septiembre y llegaste a Barcelona Sí, mismo día de torres lo que he pasado en Mundo de 2001 Y Barcelona igual que Madrid Milán, París, Londres o Hamburg donde ha habido atentados o se han desmantallado plans macabras está incluso en la amenaza El tema del terrorismo islámico fue un hecho fundamental de las elecciones primeras en las que Zapatero ganó porque todo el montaje de cómo se resuelve lo de Atocha tiene que ver con que el PSOE siempre se jugó a que era el terrorismo islámico y el PP en cierta forma se jugó o planteó que era esta Entonces todo eso tiene mucha repercusión de hecho unas elecciones que a priori se planteaban como una victoria del PP aunque ajustada por mayoría de los grupos también ajustada se convierte en una victoria bastante más desahogada por parte del PSOE Bueno, entonces yo creo que en las siguientes elecciones el gobierno quiere volver a sacar el tema planteando que él está persiguiendo el verdadero terrorismo Las fuerzas de seguridad actuaron con diligencia Nos encontramos ante un grupo un grupo de carácter radical islamista con un nivel importante de organización que habría dado un paso más allá de la radicalización ideológica y se estaría planteando abastecerse de material para fabricar explosivos y por tanto para realizar acciones violentas Podía haberse cañado el rubalcaba y quedaban todos como reyes pero no se implicó directamente como diciendo veis nosotros defendemos vuestra seguridad Aquí trabajan 58 personas de la Policía Nacional la Guardia Civil el CNI e instituciones penitenciarias Es el búnker donde se archiva y analiza toda la información en materia antiterrorista que afecta a España un laboratorio de evaluación permanente de la amenaza terrorista ¿Hay algún dato que permita decir que ese atentado podría ser algo inminente? No, no tenemos ese dato Cada día se sabe más se trabaja más se detiene más Se trabaja más se detiene más No, no tenemos ese dato Las fuerzas de seguridad actuaron con diligencia No, no tenemos ese dato Hoy el director general de la policía Joan Mesquida ha anunciado que a partir de ahora se hará una política policial muy más preventiva Por su lado Transports Metropolitans de Barcelona ha afirmado este día que su sistema de seguridad es suficiente y el Ayuntamiento no aumentará el dispositivo porque el Ministerio de la Interior no los lo ha requerido Esto Esto es yo creo el principal problema que tiene el gobierno ahora para resolverlo de otra prueba Que claro si lo resuelve como lo resuelve le va a tener un coste político Si lo resuelve diciendo que son culpables y tal y cual y montando las pruebas que es una cosa difícil va a tener que pagar el desprestigio y la justicia que no va a poder presentar pruebas fehacientes Se van a ver en gran parte se va a reconocer un montaje No no tenemos ese dato Y si lo resuelve de otra forma va a tener que decir me equivoqué cuando resuelve rápidamente a decir que eran terroristas eran en el metro la bomba se ponía dentro de 10 minutos y menos mal que se ha cogido ahora la inteligencia de Rubalcán que se la podía haber ahorrado ¿Estaban preparando atentados? Sí ¿Había integrantes con perfiles suicidas en dicha célula? Sí ¿Estaban preparando un atentado inminente? ¿El testigo protegido dice que sí? Estamos investigándolo y en este momento no hemos encontrado algo tan importante como el explosivo para justificar ese atentado inminente Habían adquirido material para fabricar explosivos y por tanto para realizar acciones violentas Yo creo que el resultado del juicio puede ser del tipo de bueno no hay pruebas de muchas cosas pero sí de que constituyen un grupo con afinidades terroristas organizado para tal o sea una pena intermedia en el que no les acusen de poner la bomba y nada por el estilo pero que les condenen tipo un poco lo que fue el comando de Exxan que terminó un poco así yo eso es lo que puede ocurrir después lo que nosotros podamos decir de eso lo que pueda decir la sociedad es otro cantar pero que ellos no van a asumir el coste político de declarar los inocentes por más que las pruebas reales sean contundentes y les lleven a decir no tenemos nada no tienen nada no tienen nada de nada pero se han ido tan lado lejos que retroceder Y en el amplio espectro del terrorismo internacional también existen células independientes sobre todo en los países de Occidente una célula de esa organización intentó cometer un atentado suicida en 2008 en el metro de Barcelona España la península ibérica forma parte de ese gran sueño final de la yihad el califato musulmán un gran estado pan islámico que se extendería desde Al-Andalus hasta Irak el califato musulmán el califato musulmán Así que creo que es bueno para ustedes que ven aquí y estudie un poco y vamos a hacer un buen negocio. Él empezó a estudiar 2 o 3 escuelas, en la mañana, en la tarde, en la mañana. Él va a ir a la biblioteca en el hospital. Hay una universidad, un colegio en el hospital. Ahí, en la mañana, hay una biblioteca. Él va a ir allí, él va a ir a la biblioteca, y va a ir a la biblioteca, y va a ir a la biblioteca. Él va a ir a la biblioteca, y va a ir a la biblioteca. indian name he want and Spanish mate but indian name it is a very good article contextualizing the penal order that is generated after the 11th of September I think that with this fight it will serve something I hope in a movie or book I will show you David, you too? Well, we have the cocktail, you know perfectly from all the media of how it is built in the media It is complicated, but it is complicated but we also have a lot of, I say it with affection, as a signet because at the end it is not a signet of how it is built in the truth, let's say it from the mass of the falsehood of all and out of any logic of the ontological of what supposedly is the periodism and more in this world that is Spain that has a tradition that is the Inquisition so there is a lot of actos de fe and on that basis of the actos de fe we are going to work but with much contact concretes I think at the end there is a more analytical of the content of how the information is made from the most profound of the inequalities I have never talked about anyone from a familiar from a point of view and on that basis there is a lot of people and there is a lot of people and there is an important point of view that Al Qaeda was in the crowd and then there are many very, from a point of view very bestials the period of the 19th film in the 7J and the 11th film or the 11th film is the division it is the division it is the retry of the cornet to a periodist it is not a periodist anyone, it is Jordi Colachar was the only one of the journalists that had the news the 18th and 19th of January that had contact direct with the CNI yes, yes it is clear he and Antonio Vaquero he and then Vaquero he and then Vaquero he and then Vaquero that is the reason why the period is so beligerant in the history even the famous part that is 4-5 days after that is an act of beligerance he and Vaquero the most important thing is this one is people who live in the interior and live 20 years they are every time they are every time with impunity with impunity yes Jordi Corachar will never have been published an article saying that people from the Rebar are innocent because that is the same thing that is the one that is the one and Jordi Corachar will be the Civil and no is any threat it is that it is historically known it is very good in the Civil War and the day that he met with the Civil War he ended up 3.000 euros a month for that of the interior of the newspaper and you say you know 500 you know episodios de violencia yihadista lo planteo así como lo plantea la prensa en el estado de España ¿cuántos? ¿uno? uno con amenaza previa con el líder de los líderes diciendo que España está en la punta de mira ¿no? y con una guerra ilegal del trío de las Azores que es donde se ¿no? donde se golpea después como le venís hablando en otro pero es decir se construe más sobre la falsedad no hay una realidad de violencia yihadista ni no ni de grupos religiosos radicales que estén apalizando ateos como yo o sea no hay un intento construir una amenaza permanentemente sí pero sobre la nada o sea o de los reditos del 11M que tiene una lógica política internacional muy concreta y el discurso de estar en casa los tenemos al lado un discurso de panic que está perdona que está rodeado me duele mucho y cuando hablamos de casa y de familia y luego las mías hermanas cuando llaman y es que allí estáis los dos y no hacéis nada para sacarlo a mi padre es que claro no sabemos dónde dirigirse con quién hablar ahora ya ya no hablo con ellos porque yo no tengo respuesta cada vez que me preguntan me da vergüenza me da miedo en un mes no sé qué estoy haciendo y no le dije a mi familia también yo saludando y ya está no hablo más que esa cuando me preguntan yo de teléfono mi hermana y su niña que se hablan después de un mes después de un mes después de un mes después de un mes que tenía que decir a alguien responsable persona entonces llamé a mi hermano y también mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano también que esto sucedió es un mes que me 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 que en exclusión y control social. Si quieres tener un grupo humano sumido en condiciones de trabajo espantosas pero menos que en las claridades total es indispensable que lo convierta en vulnerable no solo por condiciones legales sino por condiciones que son de manera simbólica y que constituyen y que consiste en mostrarlos permanentemente como un grupo intrínsegamente peligroso que ha de ser vigilado, que está básicamente permanentemente viviendo en un perpétuo estat d'excepción. L'objectiu, la dinámica s'ha d'explicar a partir d'aquest objectiu que és bàsicament dintre la econòmica. Però aquesta tasca, aquesta mena de funció de tipus estrictament econòmic i que té a veure bàsicament amb aquesta estatística econòmica informal no es pot dur a terme si no s'executa una altra funció que és paral·lela i que és simbólica. Aquesta mena de posta en escena aquest sistema de representació és un sistema de representació que hem vist moltes vegades abans i que el que fa és interpel·lar un imaginari per utilitzar una palabra que no m'ha faltat, però m'ha entès un imaginari disponible que és l'imaginari de l'estranger intrínsecament perillós o del seu agent. Evidentment, els comunistes no eren estrangers, però era igual, eren, i ho deia, eren agents al servei d'obscú. Per tant, la lògica era exactament la mateixa. I això és important, en el 1%, veure com es recorbeixen, com es renoven, com es releven formes d'estigmatització que al cap de l'any són sempre les mateixes, que busquen sempre el mateix objectiu per molt que pugui canviar el primer objecte. Fins demà. No sé por com estan t'estik ni siostà dient com Quins demà, els demà, com es el mateix, com es t'està sentent com com , com no O sea que en septiembre, cuando terminen agosto de vacaciones de agosto, en septiembre seguramente que ya estaréis libertad, ya habrá terminado todo. Pero cuando llegue septiembre nada, en octubre nada... No solo tenemos las fronteras externas que se están cada copia más militarizando, sobretot después de la corte de Schengen, que se han convertido en Europa fortaleza, sino que además en las nuestras ciudades tenemos una cantidad de fronteras internas simbólicas, materiales, que se convierte en dispositivos de control biopolíticos que a la práctica someten a estos individus a una vigilancia permanent, controles policiales de carácter arbitrario... Bueno, en policía secreta en todos lados. A mí me también fui vigilando donde me voy, donde me pasas, muchas cosas... ¿Te preguntaban algo a la policía secreta? No me preguntaban, pero yo le he fijado que hay algunas personas me vigilando. De fet, la guerra contra el terrorisme, com a guerra que és, tota guerra significa una certa suspensió de la democràcia. Quan un estat entra en guerra, suspens certs drets, certes garanties ciutadanes. Què passa? Que el que ens diuen, els que defensen aquests estats d'excepció limitats, és que estan limitats en el temps. Hi ha una circumstància concreta, és el que ens diuen autors com Smith, que ens diuen, no, la paradoxa de contradicció que representa defensar la democràcia des de fora de la democràcia, la paradoxa que representa defensar la Constitució vulnerant la Constitució, ens diuen, es salva perquè només va ser conscrita en forma en concret. Nosaltres estem en contra d'aquesta idea, però en tot cas, en el present, veiem com que el fenomen es persegueix d'una forma indefinida, estem davant d'un estat d'excepció permanent indefinit, que és el que deia el Manel. I per tant, això és una bomba de rellotxeria a la societat democràtica i per això el que deia a l'inici, que altera les fonts de legitimació del sistema democràtic i transforma l'ordre polític en una altra cosa. Una altra cosa que fa que la regla i l'excepció s'uneixin i el concepte de pau i de guerra també es difuminin, perquè com que la guerra s'universitza com a concepte, la pau ens deixa de tenir sentit. Per tant, són dos conceptes que van a la part. En l'àmbit ciutadà ens porta a determinats brots xenòfobs, que tots recordarem, la resistència a compartir espais en l'àmbit dels barris, en l'àmbit de la ciutat. Ja, ara estàs gafant molt més temps en casa.jo que vaig sempre a casa amb amb nenes, i passant temps aquí a casa. Jo no me vaig a cap 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 no? No, jo no vaig a cap 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 cap. Ahora estamos en tiempo de terrorismo, pues ellos tienen miedo cuando él se va conmigo, pues ser el policía o el gobierno le aguantan a ellos, ¿por qué tiene relación tanto con él? Bueno, entonces ellos tienen miedo con el gobierno, policía, lo que sea, que se va con nosotros, entonces el policía se va a llevar a ellos también. Aquesta percepción de perill fa que el retall de las libertades, la restricción a las libertades, aparegui com un mal menor a l'ús de la ciutadania. Una ciutadania que cada vegada té més pors, pors més difuses, més fantasejades, la por a la petita delinqüència, la por a un atac. Terrorismo es dominación por el terror, y alguien aquí está dominando los votantes por la aplicación del terror, policía ni judicia, y eso es el problema actual. El Miaz, os podrían decir muchas cosas, pero el Miaz, arran de aquellas discusiones que no se posaban de acuerdo, y no se posaban de acuerdo porque, claro, si tiene de maneras al Capón una definición de rámsters, voldrá una definición que no yo creo que él, y a las demás aquí pasa lo mismo, que aquí más se crece el terrorismo. Y el Miaz deia, bueno, ¿qué es el terrorismo? Porque morar dos o tres personas es terrorismo, y de los salvajes, no?, per dir-ho. Pero yo deia, ¿es terrorismo, por ejemplo, envahir un país sobre la cuartada de Caracol en una monaza cada vez de nuestra falsa? ¿Es terrorismo emplear armas de destrucción masiva como el NAPA, o algún de sus numerosos variantes, cual fos, como el gran de aquests días de la Havana? ¿Contra la población civil de una normalidad del país indebutamente atacada? ¿Es podría cualificar terrorista y criminal, pujando por caso a la sala de ferrovia? ¿Es terrorismo es gastar a personas y recluir-les en línguas de alas como el TAMU? ¿Es terrorismo la tortura? ¿Es terrorismo las presiones secretas denunciadas por la prensa de norma americana? ¿Es terrorismo resistir a la invasión de una potencia extranjera? ¿De qué parlen cuando parlen de terrorismo? Yo recuerdo ahora que hace poco, hace 6 meses, creo que el relato especial de las Naciones Unidas para derechos humanos en la invasión del terrorismo, ¿Es terrorismo la tortura? 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 Cada vez que vamos a visitar a su padre, cada uno se quería que vaya yo, pero no se puede llevar. Bueno, entonces, cada vez que visitamos, lo llevamos unos dos por lo mucho. Sí que llevamos dos, su padre también quería verlo todo, pero no se puede llevar cada vez y no se puede llevar todos los meses, vamos a dos o tres veces. Pues porque ya ahora está económicamente, nosotros no nos sentimos tan fuertes que antes, hace tres o cuatro meses antes y ya estamos bien. Porque la situación no cobra nada. No cobra nada. Ahora de toda la familia es tu sueldo básicamente. Es mi sueldo y ninguna parte de me ayudando y lo que otra pasa, otra cosa, la de Lea. La de. ¿Mamanía? La de. Tu mamá se crea que le hace dos mil Lea, Neider. Perdón. Este teléfono de Maruf, ahora que he llamado. Mirza, ¿está llamando? Está llamando a esa misma hora y ya le traerá. Porque cada día llamando, unos cinco minutos tiene autorizado para llamarla. ¿Puedes llamar y llamar a casa? Para preguntar a su familia y tiene permiso de ocho llamadas a la semana. De ocho tiempo puedes llamar. Y las ocho llamadas son por cuatro minutos. Así que cuando él está hablando para sus hijos, cómo está todo, qué está sucediendo y cómo va a estudiar. Y es terminado. Yo soy Belén Saléas, el abogado o uno de los abogados que está en el expediente de la causa del Raval del 19 de enero del 2008. Y bueno, el tema en sí nos puede dar muchísimo rato para hablar. Hasta hace aproximadamente unos meses esta causa, el sumario del agente del Raval, estaba en el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Esto es en disposición de un juez que ha sido el encargado de investigar los hechos que fueron en su momento denunciados y de acumular todas las pruebas que se hayan podido encontrar en relación a la gente detenida en el Raval. Hace un par de meses, el juez Ismael Moreno, que es este juez del juzgado central de instrucción número 2, cerró la instrucción al considerar que todo lo que se podía encontrar sobre este tema ya había sido aportado. En estos momentos, el sumario ya no está en el juzgado central de instrucción, sino que está ante el tribunal, que es la sala penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que se va a encargar de hacer el juicio, de juzgarles y de decidir si todo lo que se ha dicho en este proceso queda aprobado o no queda aprobado. Es un tribunal formado por tres jueces y durante los próximos meses vamos a hacer los trámites que llamamos de preparación del juicio. Antes también, cuando el 11 de septiembre sucedió así, en ese momento, cualquier cosa está sucediendo en este mundo. ¿Quién es Willa Adin? ¿Quién es Osama? No podemos pensar también sobre estas cosas. Pero cuando nos ha sucedido, nuestra familia se ha ido así. Así que todos se han sorprendido. Para poder empezar el juicio, tiene que ocurrir una cosa, que es la que esperamos que va a ocurrir en las próximas semanas, que es que el fiscal, que es el funcionario del Estado encargado de hacer la acusación en este tipo de procesos, haga la petición fiscal. En el momento en que esto se produzca, que va a ser dentro de unas semanas, nuevamente todos los medios de comunicación van a volver a hacer de altavoz de toda la historia de los hechos que van a estar en este escrito del fiscal, que van a ser otra vez lo mismo. Pues que había una célula terrorista en el Raval. Y que la petición fiscal, que insisto, y hay que tener muy claro esto, la petición es siempre el máximo. Es únicamente la petición del fiscal. No es nada que sea definitivo, ni nada que se haya decidido. Es lo que el fiscal, en su ejercicio habitual, pide para cada uno de ellos. Por ejemplo, yo dije para ti, que tu hermano es un terrorista. ¿Tienes un poco miedo? Tal vez. ¿Vale? ¿Vale? Realidad. Yo no puedo hablar de amor. No. Me gusta hablar de la realidad. No. No. Cuando el fiscal haya presentado este escrito, del que tendremos una copia los abogados, nosotros tendremos un plazo, que puede ser entre 5 y 10 días, para hacer la respuesta a este escrito. Evidentemente nuestro escrito, el que llamamos escrito de defensa, lo que va a decir es que estamos totalmente en desacuerdo y que no aceptamos ningún tipo de delito y que estas personas tienen que ser puestas en libertad. Esto, evidentemente, lo vamos a poner por escrito de la manera más contundente que nosotros podamos. Pero lo importante de este escrito de defensa, y ahí un poco es donde entran también el papel los familiares de las personas que están en prisión, es que en este escrito de defensa nosotros tenemos que indicar cuáles son las pruebas que nosotros queremos utilizar de cara a juicio. Aquí en el Raval y todo eso, se han hecho mucha gente de entrevistas y no se han mostrado ninguna, o sea que casi eran todas, que sean a favor del barrio y a favor del grupo que se han detenido. Porque la gente sabe que esto es imposible que sean terroristas, y esto no ha salido nada. Ni siquiera lo sabía que este es de País o de La Vanguardia o de Telecinco o de TV3, o sea que fueron así, bueno, entrevista, 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 ¿no? Churros. Sí. Y al principio lo que comentaba, que cuando hicieron una entrevista allí en el TV3, pues dice que a lo mejor tú no lo conoces a tu padre. Eso es lo que he contado al principio. Digo, si esto, si no lo conocía mi padre yo, pues entonces no conocía a nadie. Porque yo estoy de 24 a 18 horas con mi padre. Cuando hayamos presentado este escrito, lo siguiente que va a pasar es que el tribunal va a poner fecha. Va a poner ya una fecha definitivamente para juicio. La única, no tiene consideración de prueba, la única sospecha que nosotros tenemos en este expediente es un testigo protegido, ¿no? Que dice que ha estado con un grupo de personas que son de una organización terrorista y que estaban preparando un atentado. Este chico de Francia declara delante del juez cuando fue declaración de él. Ha hecho clase de terrorismo en Afganistán hace dos años. A mí me mandó un grupo de Francia para que vayas con el grupo de Barcelona y lo que ellos te digan lo haces. ¿Eh? Pues el viernes por la noche yo me pensé que estamos haciendo mal a matar las personas y eso. Pues yo llamé a policía. Lo que hicimos fue plantear, aunque nos fue denegado por el tribunal, plantear que como este señor en sus declaraciones aquí decía que él venía de París y que allí en París formaba parte de un grupo terrorista, nosotros lo que pedimos es que a través de Interpol se informara de cuáles habían sido los resultados de las investigaciones de las autoridades francesas alrededor de este señor en Francia. Y lo que se nos dijo por el juzgado es que esa información en este momento no nos interesaba. Sin embargo, vamos a volver a repetir esta petición de cara al juicio para precisamente poner en contradicción las informaciones que este señor da. Y la bolsa, la bolsa que han mostrado desde el principio con cables, pilas, y hay algunos granitos de no sé qué son, pues esta bolsa también ya se han hecho de la investigación de las huellas, pues no hay ninguna de diez personas. De diez personas es que no era de nadie, era el del testigo protegido. El juicio va a celebrarse en Madrid y lo que normalmente sucede es que este juicio va a durar unos tres o cuatro días, son vistas públicas y por lo tanto durante el juicio aquellos familiares, amigos o digamos miembros de las entidades que queráis, podréis estar presentes en el público para ver el juicio. El juicio va a celebrarse en el juicio. El juicio va a celebrarse en el juicio. Es lo que normalmente sucede en los casos de terrorismo, más cuando las personas investigadas, la mayor parte de ellas tienen nacionalidad extranjera. Y hemos ido haciendo varias peticiones, cada tres o cuatro meses hemos ido pidiendo la libertad y nos ha sido denegada por parte del tribunal. Hace un par de meses, cuando la causa cambió de lugar, pasó del juzgado a la sala que realizará el juicio, aprovechamos para hacer una nueva petición y nuevamente nos fue denegada. Siempre con el argumento, y creo que eso es importante para un poco valorar el tiempo que nos queda, siempre con el argumento de que el juicio iba a ser muy cercano. Jamal me dijo la última vez, cuando fui a visitar, Jamal me dijo que, por supuesto, la policía ha hecho un error. Ellos nos atraen como esto. De todas formas, ellos nos atraen como esto. Si algo ocurre, se ocurre. Ahora, este día no va a ser escrito. Un año no va a ser escrito para mí y para mi familia. Él dijo que cuando llegue a salir, voy a empezar de nuevo por todo el tiempo. Para acabar, lo que sí que me gustaría decir es que desde el momento en el que entramos en este procedimiento, en enero del año 2008, que en ese momento había una cierta incertidumbre, una cierta duda, quizás, sobre qué es lo que podía aparecer en la investigación. Yo tengo que decir que, por lo que yo he podido leer durante toda la tramitación de este proceso, y ahora que tengo el sumario entero original en el despacho, puedo decir que no se ha encontrado ninguna prueba ni de que los 11 chicos fueran, formaran parte de algún tipo de organización terrorista, ni tampoco ninguna prueba de que los 11 chicos estuvieran preparando ningún tipo de acción terrorista. Planeaban cometer un atentado suicida en esta ciudad con fecha fijada, el mismo día en el que fueron arrestados. Así figura en el auto de prisión dictado por el juez Ismael Moreno. Pero, ¿sabes por qué la propaganda de la única gente de Mosque es terrorista? No entiendo. Sí, no entiendo. No entiendo. No entiendo. Todos mis vecinos me respetan muy bien, respetan a nosotros, todos los bloques me dicen, y no creemos que Tarek es terrorista. Una célula de esa organización intentó cometer un atentado suicida en 2008 en el metro de Barcelona. Después de seis meses hay que aclarar si es o no es culpable. Aquí en España, ¿por qué pasa esto? Que después de tanto tiempo en un caso de terrorismo sin prueba ninguna los tienen todavía indetenidos. Sí, yo lo que le contestaría es que la legislación española y la legislación inglesa son dos legislaciones distintas. La ley española, no solo en delitos de terrorismo, sino en cualquier delito que sea grave, permite la posibilidad de estar en situación de prisión provisional, esto es en prisión a la espera de juicio, hasta un plazo máximo de cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. ¿Y por qué se tardará tanto? Nosotros dijimos unos dos meses y tú saldrá. Cuando termine en agosto, de vacaciones de agosto, en septiembre seguramente que ya estaréis en libertad. En su pensamiento que va a tardar mucho, pues este pensamiento se va cogiendo mucho, porque cuando se piensa mal, salud va bajando, bajando y no come. Allí, bueno, habían cuatro chicos árabes, pero esto ya está en libertad. Estos tuvieron casi tres años y medio. Estoy muy contento que han llegado las cartas de ellos que se van para casa y me dice, ¿sabes cuánto tiempo se han tardado para decirle que no le han encontrado prueba contra ellos? Digo, ¿cuánto? Dice, cuatro años. Y me dice, pues mira, voy a estar yo también así cuatro años. La asociación de veíns del Raval ahir a la nit es va reunir per mostrar la seva inquietud pel que estan al barrio. Imaginete, sin preocupar, que a 50 metros de casa nuestra pueda tener alguna persona que pueda estar implicada en una cuestión. Él lo que quiere saber es cómo se va a compensar a la familia y a ellos, después de cuatro años, si resulta, o dos años, o lo que corresponda, si no hay ninguna prueba. Bueno, yo creo que no se puede compensar a alguien, ni a la persona que ha estado en prisión, ni a su familia, no se les va a poder compensar nunca. Eso es el punto de partida. Lo que ellos han vivido al faltarles esta persona y lo que esa persona ha vivido dentro de la prisión, en el régimen en el que están, además, las personas preventivas por terrorismo, que es un régimen muy duro dentro del primer grado, no se va a compensar. La ley lo que permite es que, en el caso que sean absueltos, y yo lo que deseo es que, ojalá, que podamos estar, digamos, dentro de cuatro o cinco meses discutiendo esta situación, ¿no?, de cómo se les compensa, porque ya he dicho antes que no estoy tan seguro de que siempre en todos los casos en los que no hay pruebas se llegue a absorber, ¿no?, pero ojalá que estemos en esta situación. Entonces, yo lo que puedo decirles es que existe un procedimiento para pedir una indemnización al Ministerio de Justicia que económicamente abona una indemnización a la persona que ha estado en situación de prisión. Estamos hablando de una integración, de una configuración de una red difusa. Es muy difícil transmitir que, de acuerdo con la jurisprudencia española internacional, esto es una organización. Eso nos hace dudar en el sistema judicial de España. ¿Cómo podríamos evitar de esto? Vamos a ver. Yo, las dudas que tengo sobre el sistema judicial español, preferiría no tenerlas, ¿no?, digamos, no son gratuitas, sino que son un poco a partir de recientes experiencias delante de este mismo tribunal que no nos han sido, digamos, o que pensamos que no han sido totalmente justas, ¿no?, digamos, que no se han correspondido con si había o no había pruebas. Ante esto, yo creo que hay dos líneas de trabajo. Una línea de trabajo, obviamente, es la línea judicial, ¿no? O sea, a pesar de que nosotros tengamos algunas dudas de este sistema judicial, de momento es el que tenemos, de momento estamos todavía en él y hay que jugar a las reglas de este sistema judicial y jugarlas bien, y todo lo bien que nosotros podamos. Hay que preparar una buena defensa, hay que preparar un buen juicio y hay que utilizar todas las pruebas que nosotros podamos y discutirlo en un día de juicio, digamos, con la voz más fuerte que podamos. La otra cosa es que para, yo creo, para ayudar que esa voz, pues, pueda llegar a todas las partes y pueda calmar, ¿no?, todas esas sombras que hay políticas en el tema, hay que hacer también un trabajo en la calle. Un trabajo, digamos, más social, de socializar, que la comunidad pakistaní, pues, no es una comunidad, o la comunidad pakistaní de Barcelona, pues, no es una comunidad que albergue a terroristas, que todo eso son montajes que interesan a determinadas personas, pero que la comunidad y todas esas personas que hay en prisión, pues, no tienen nada que ver con eso. Sin embargo, tenemos que tener claro, todos los que aquí estamos en esta campaña, que no es suficiente en que no haya pruebas en un expediente por terrorismo. Sabemos que, digamos, lo que hay en juego es mucho más que las once vidas de estas once personas, que hay muchas cuestiones políticas de fondo, que hay muchos intereses políticos, y que hay que trabajar fuerte para que consigamos que, más allá de la falta de pruebas, estas personas puedan enseñar libertad. y que hay muchas cosas que no hay que hacer. ¿Te imaginas? ¿Se nos preocupa? ¿Está 50 metros de casa nuestra? ¿Puiste venir? ¿Alguna persona? El discurso está debido de estar en casa, los tenemos al lado. ¿Está 50 metros de casa nuestra? Yo veo la cara del mundo. ¿Una persona? ¿La asistencia al lugar y las parís? ¿Cafuiste implicada? No sé qué pasa. ¿Debracados ahora necesitan más que más? Toda esta historia de este extraño testigo protegido. ¿El testigo protegido dice que sí? Cada vez se aguanta menos. Y en este momento no hemos encontrado algo tan importante. Cada vez se aguanta menos. El viernes por la noche yo me piense. Estamos haciendo mal a matar a las personas y eso. La única sospecha. No he encontrado nada. Ninguna prueba. ¿Quién es Villadino? Es la dimensión. Hasta un plazo máximo de cuatro años. Cuatro años. Cuatro años. No es suficiente en que no haya pruebas. Guay, everybody is silent. Hay muchos intereses políticos. Podría haberse callado el Ruvalcaba y quedaban todos como rey. Lo que hay en juego es mucho más que las once vidas de estas dos personas. Then I will come outside. Hay que trabajar fuerte para que consigamos que más allá de la falta de pruebas, en la falta de pruebas. I will start again. For olive oil. No es suficiente en que no haya pruebas. No es suficiente que hay. No es suficiente que no llen, no lo hay. Y también está bien. No lo en. No hay ningún sitio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.